Pero óyeme, el que no acepta las cosas como son, aparentemente, es Leónel Fernández. Yo no sé si tú leíste un artículo que escribió donde analizaba el por qué el partido revolucionario moderno ganó las elecciones. Y básicamente, una de las cosas que decía en ese artículo, que déjame ver si yo lo puedo leer literalmente, bueno, no lo voy a encontrar, pero en pocas palabras decía que esos votos fueron comprados porque la tarjeta Súperate, creo que fue la Súperate, Laura, ¿verdad? Compró dos millones, le dieron a dos millones y pico de personas desde diciembre hasta junio, incluyendo el periodo electoral, la tarjeta esta, y resulta, o no era Súperate, era otra. Solidaridad, que le cambiaron el nombre a Súperate. A Súperate, pero que esa fue la cantidad de votos que tuvo el partido. O sea, es decir, que compraron los votos de todos los que votaron por el PRM, es lo que dice Leónel Fernández. Él concluye el artículo diciendo que el PRM no ganó las elecciones, que el PRM las compró. Pero interesante que él diga eso, porque entonces cuestionar la legitimidad de las elecciones en un proceso electoral donde ganó su hijo, entonces para su hijo son válidos los resultados, pero para los demás no. No, y la cosa es que ha dejado abierta la posibilidad, dijo que el destino se va a encargar de decidir si él vuelve a optar en el 2028. La gente en las redes sociales, por supuesto, ha barrido el piso con esa expresión. Le ha dicho que si ya no es suficiente, que se retire, que deje a su hijo echar hacia adelante, que han dicho una gran cantidad de comentarios, que si él es inteligente, él debería leer todos esos comentarios, porque entonces su tasa de rechazo aumentaría y habría menos posibilidades de un cambio de partido, de partido, de aquí al 2028, si él se empeña en ser el candidato nuevamente. Y ahí estaban llamando incluso, cosa que luego vamos a comentar, Radamés Jiménez, llamando a un levantamiento de la fuerza del pueblo, si la reforma constitucional va hacia adelante, la reforma que propuso el presidente para dos cosas, ponerle un candado, entre comillas, que ya aquí debatimos que eso es imposible, pero para ser más difícil el que un presidente se reelija en más de dos periodos, y por otro lado, para garantizar que el procurador o procuradora de la República sea elegido de una forma independiente del Poder Ejecutivo, cosa que también hace tiempo está solicitando la sociedad civil, porque tenemos historias de cómo es que se ponen los procuradores y cuál es el trabajo que hacen en la mayor parte de los casos con relación a la corrupción administrativa, o sea, con relación a las indelicadezas de los gobiernos. Sí, dicen ellos que eso no hace falta, la fuerza del pueblo, que no hace falta hacer una reforma para un ministerio público independiente, porque ya lo es, claro, la forma en que está actualmente fue la que permitió que Radamés Jiménez fuera procurador general de la República, y que permitió que Jean Alain Rodríguez fuera procurador general de la República, o sea, miembros del comité central del partido de gobierno fueran a dirigir la justicia. Entonces, bueno, claro, por supuesto que van a defender ese mecanismo. Ahora yo me pregunto, Diana, ¿cuántos son las fuerzas del pueblo que se pueden lanzar a la calle? Porque él habla como de una multitud. ¿Cuántos son realmente? Porque la gente que vota por un candidato no necesariamente se va a la calle. No necesariamente, caballero. Entonces, yo creo que sabiendo que el presidente buscó un consenso y buscó conversar con el líder de ese partido, y que éste todavía no se ha dignado a concederle una audiencia al presidente de la República, no debería estar diciendo ese tipo de cosas que caldean los ánimos, porque el presidente lo puede hacer sin el consentimiento de la fuerza del pueblo, sin el consentimiento de ninguno de nosotros. Que todos queremos que se haga ese tipo de reforma, y no se le ponga la cabeza a la gente que es otro tipo de reforma, porque eso hoy en día es imposible que pueda pasar. La reforma que se necesita es precisamente la que el presidente dijo que se tenía que hacer, y es poner una especie de candado para que sea difícil que gente como Leonel Fernández quiera volver y volver y volver.